Muy bien, con lo que nos gusta a nosotros que es recibir a nuestro público de acá de la provincia en forma gratuita hasta el 25 de febrero, es decir, que los esperamos y esto está así desde el principio del mes de enero, digamos, hasta el 25 de febrero con esta posibilidad de visitar Explora Salta, la muestra que está en Casa Leguizamón de forma gratuita para los salteños, así que los esperamos, los esperamos todos los días de martes a domingo, así que bueno, eso en primer lugar, decirles que pueden darse una vuelta que por ahí una salida al centro puede incluir también la visita Explora Salta a la muestra interactiva, también al espacio que tenemos del exploratorio infantil ver las muestras que están en este momento en el espacio de Casa Arias Rengel la memoria del agua de Pilar Mari con esos hermosos filtros de cerámica y en la planta alta tenemos la muestra de AGRA, la Asociación de Reporteros Gráficos de Argentina que es una muestra muy linda, con la cual estamos trabajando además con lo que hemos denominado visitas contadas, es decir, que hay dos días particularmente el día jueves, en donde hay una... porque la idea es, bueno, visitala y mira y conmóvete con lo que estás viendo de esa selección que hizo esta asociación de los mejores momentos del año 2022. Entre ellos, por supuesto, hay mucha fotografía del mundial y de los festejos de los campeones del mundo, ¿no? Así que, pero además hay otra cantidad de cosas porque es en celebración de los 40 años de la democracia, entonces hay mucho para ver en esa muestra, de modo que el que venga puede pasear porque además ocupa varias salas, así que los invitamos. Y respecto a esa muestra en particular, los días domingos ya se hizo un taller pero tenemos talleres para la familia que lo hemos llamado Mirar mi Mundo y son talleres, se hacen el domingo a la mañana y van a tener un cierre para cada grupo digamos, en una fecha posterior y es armar la propia muestra porque la idea es trabajar con la fotografía y darle un poquito de sentido a esto que hoy, digamos, ese uso extremo que hacemos de la fotografía cobre algún sentido y bueno, hablamos un poco y después le hacemos algunas propuestas y bueno, resulta que lo que estaba más bien dirigido, ¿no es cierto?, a los niños para que hagan la fotografía, de repente en el taller están todos integrados y las muestras pensamos que van a ser muy bonitas de cada uno de los talleres. Entonces, la invitación es al taller y el taller, que tiene todo un trabajo acá en el museo pero además salimos a la calle, va a tener un cierre con, digamos, las primeras muestras que puedan hacer los niños en un museo y que sea acá. Por último, Isabel, bueno, te traslado una pregunta que me la han hecho turistas y seguramente, bueno, estás relacionada con el tema porque hoy estás como director acá en este complejo pero también estuviste siendo parte de lo que es el Museo Güemes porque los museos de Salta están siendo los más visitados a nivel región y si se quiere a nivel continente. Mira, yo creo que lo que tiene que ver con un trabajo sostenido de los museos, ¿sí? Yo quiero decir que además en este sentido la subsecretaria de Patrimonio Cultural de la que dependen los museos hace un trabajo sostenido con los museos. Los directores, digamos, sentimos este compromiso de ya una historia larga, ¿no? De generar estos grandes momentos anuales que son el día y la noche de los museos y otros eventos, pero particularmente estos en donde han puesto a los museos en un sitio especial. Y después las propuestas, o sea, las propuestas de estos museos nuevos, estos museos con tecnología o estas propuestas, por ejemplo, el Museo de Antropología con una muestra de indagar sobre las piezas, pero las piezas que tiene el museo que en realidad son juguetes, o sea, los niños ya, ¿no?, en las comunidades y todo esto tiene que ver con este trabajo que hay dirigido particularmente a la población. O sea, hay un trabajo que se hace, obviamente, dentro de los equipos, pero con una apertura a la comunidad porque hay una responsabilidad ciudadana de nuestros espacios, o sea, son lugares realmente donde es un privilegio estar y eso lo comprendemos. Nosotros estamos para la comunidad.